1, 2, 3, 4 Dos países se unirán por un mismo sentimiento Para volver a disfrutar del sexto aniversario del club Nuestro Bar Imperio En una super fiesta especial de 3 horas de duración Repetición especial musical Miguel Mateos Será este viernes 17 de julio a las 5 de la tarde México Y 19 horas Argentina Además contaremos con un previo muy emotivo a las 4.35 pm Su esencia musical presente por Canal 18 Radio